Aplausos Siguiendo con el orden del día, invito al contador público nacional, Claudio Javier Poggi, electo gobernador de la provincia, a prestar el juramento de ley previsto en la Constitución Provincial. Aplausos Siguiendo con el orden del día, invito al contador público nacional, Claudio Javier Poggi. Siguiendo con el orden del día, invito al contador público nacional, Claudio Javier Poggi. Siguiendo con el orden del día, invito al contador público nacional, Claudio Javier Poggi. ¿Juráis por Dios y la patria, cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes de la nación y de la provincia, y desempeñar con lealtad y honradez el cargo de que se lo inviste? Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden. No, 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 no. Seguidamente, voy a colocar y a entregar al gobernador de la provincia, Claudio Javier Poggi, la banda y el bastón que ya utilizaran su mandato 2011-2015. ¡Feliz. ¡Feliz. ¡Aplausos! 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 Señores legisladores, invito al señor gobernador de la provincia a hacer uso de la palabra ante esta Asamblea General. ¡Aplausos! 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 ¿Esto va a ser conmigo? Ahí está. ¿Están como las sillas, Silvia? ¿Están como las sillas? ¡Están muy bonitas! ¡Gracias! ¡Está bien con la altura! ¡Es más alto esto! ¡Aplausos! ¿Hay una almohadoncita acá? ¿Está la almohadoncita acá? ¿Ahá está? ¡Estoy buscando una almohadoncita! ¿Dónde está? Bueno, se parió la almohadoncita. No, está bien. No, está bien. Buenos días, buenos días a todos. Como gobernador de la provincia de San Luis, vengo a exponer en esta honorable asamblea legislativa los principales lineamientos y objetivos a desarrollar durante mi mandato 2023-2027. Nuestra representatividad institucional tiene su fuente de origen en el voto de cada sanluiseño. Las contiendas que hemos atravesado desde cada espacio político partidario formaron parte de un proceso electoral que ya ha finalizado. Por eso, habiendo finalizado las elecciones, no podemos confundirnos, sino de que debemos tener bien claro que nuestro pueblo es uno solo. Nuestros comprovincianos, por supuesto, con diferentes ideologías y matices de la realidad, como sociedad representan un solo pueblo. Y hoy nos piden, nos exigen, nos demandan que nos aboquemos a solucionarles sus problemas y a mejorarles la calidad de vida y que nuestras acciones y que nuestros discursos comiencen a prevalecer los puentes y coincidencias por encima de las grietas y de las diferencias. Deseo saludar desde este honorable recinto al señor Presidente de la Nación, Javier Milei, y a la señora Vicepresidente Victoria Villaruel, quienes por estas horas... Quienes por estas horas están asumiendo la responsabilidad de dirigir los destinos de la patria. Como gobernador de San Luis, quiero desearles el mayor de los éxitos en el mandato constitucional que hoy comienzan. El éxito del nuevo gobierno nacional redundará en mayor y mejor bienestar para todos los argentinos y por ende para los sanluiseños. Sepa, señor Presidente Milei, Presidente electo por la voluntad popular, que encontrará en mi persona y en el pueblo de San Luis a ciudadanos argentinos dispuestos a ayudar a transitar estos difíciles tiempos que nos toca vivir. Hoy, 10 de diciembre, somos protagonistas de un hecho histórico. Por primera vez en nuestro devenir como nación, construimos 40 años ininterrumpidos de vida democrática. En un país donde las sucesivas coyunturas nos hacen sentir que siempre está todo a punto de desmoronarse, donde el sentimiento colectivo pareciera convencerse de que no existe un mañana. La contracara de este sentir fundado de tristeza, frustración, desánimo, radica en que somos muchos hombres y mujeres en la Argentina y en San Luis, pertenecientes a distintos sectores de la vida económica, social, política, cultural, que no estamos dispuestos a resignarnos, sino todo lo contrario, que estamos dispuestos a poner todo lo que sea necesario para revertir esta situación, que estamos dispuestos a generar las oportunidades que venzan el sentimiento gobiante de la desesperanza, que estamos dispuestos a trabajar arduamente para que la esperanza le gane al desánimo y recuperemos el futuro. Y esta sana y comprometida actitud de muchos salviceños me confirma mi optimismo sobre un mejor futuro. Remarcaré hoy dos lineamientos básicos de nuestra futura gestión. Primero, motorizar el cambio que votaron mayoritariamente los salviceños. Esto incluye formas, métodos, actitudes que nunca más se quieren en San Luis. Y en segundo lugar... Y en segundo lugar, como segundo tema que voy a exponer hoy, es describir cuál es el principal objetivo de nuestro gobierno para este periodo de cuatro años. y que esencialmente apunta a que nuestros chicos crezcan y se desarrollen sanos. Que nuestros chicos crezcan y se desarrollen sanos. Principal objetivo de nuestro gobierno. Primer tema, el cambio y el nunca más. El mandato de la democracia recuperada de los ochenta, hoy se renueva con nuevos desafíos. El concepto del nunca más de aquella época, de aquella década, que seguiremos defendiendo, hoy deviene en proclamas de nuestro pueblo que emergen fruto de las inequidades y de las demandas sociales insatisfechas. Los sanluiseños, con su voto, eligieron un cambio. Y entre otros aspectos, el cambio significa decir nunca más a cosas que violentan o alteran la convivencia democrática y la calidad de vida. El cambio, por ejemplo, es decirle nunca más al miedo como método de dominación y control social por parte del Estado. Les garantizo a los empleados públicos, a los beneficiarios de planes sociales, a proveedores del Estado y a todos los sanluiseños, el ejercicio en libertad de sus derechos ciudadanos consagrados en la Constitución. ¡Nunca más el miedo de perder el trabajo por nuestra forma de pensar! ¡Nunca más el miedo de algún salviceño a ponerle un me gusta en una resolución! ¡Nunca más! ¡Nunca más usar la necesidad de los sanluiseños para un beneficio electoral o personal! ¡Nunca más! ¡Nunca más un funcionario público obligando a concurrir a un acto partidario a empleados públicos y a beneficiarios de planes sociales! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! nunca más la extorsión económica y judicial como mecanismo de censura a la libertad de expresión, nunca más, nunca más un funcionario público usando la pauta publicitaria del Estado como mordaza disciplinadora contra un periodista o un medio de comunicación. Queridos periodistas de San Luis, son libres, son libres. Nunca más la política partidaria electoral dentro de nuestras fuerzas de seguridad. Adentro de las comisarías, no, nunca más. Ningún policía, ningún policía tiene por qué acatar una orden inmoral de un funcionario político destinado a perseguir a un opositor. Nunca más. Nunca más la política partidaria electoral interfiriendo en el espacio de aprendizaje de nuestros chicos en las escuelas. Nunca más. Nunca más un funcionario público difundiendo proclamas o consignas partidarias electorales tratando de corsetar a la masa de pensamiento crítico que debe circular libremente en una comunidad educativa, en una escuela. Nunca más. Nunca más la política partidaria electoral en la salud pública, en nuestros hospitales. Nunca más. Es inmoral usar a la salud pública para doblegar convicciones ciudadanas. Nunca más meter miedo o política electoral en nuestras comisarías, en nuestras escuelas, en nuestros hospitales y en la administración pública y ante toda la sociedad de San Luis. Nunca más. Nunca más. El acomodo por encima del mérito. Nunca más. El Estado no es una guarida de amigos. Vamos a recuperar el mérito. El mérito nace de la cultura del esfuerzo. No más amiguismo ni acomodos. Nunca más. Nunca más. Funcionarios públicos disociados y alejados de la realidad de la sociedad. Sin cercanía, sin empatía con el ciudadano, sin idoneidad. Eso se terminó. Nunca más. Nunca más. ¡Papá! ¡Papá! Nunca más. Funcionarios públicos que trabajan 3 horas por día. Los vaguitos no podrán ser funcionarios públicos. ¡Papá! ¡Papá! Nunca más. a los aprovechados del Estado. Nunca más funcionarios y punteros ñoquis pagados con los impuestos de toda una sociedad. Funcionarios que además se resisten a irse del Estado. Cuando ya su etapa de gobierno terminó, la sociedad eligió cambiar. En esto no hay opción. Se van a tener que ir. Se van a tener que ir. Nunca más la impunidad. Nunca más la impunidad. Somos todos hijos de la misma ley y de la misma Constitución. Se terminó la doble vara antes de la ley. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más la corrupción circulando sin sanción. Nunca más un pequeño grupo de funcionarios enriquecidos y en paralelo un pueblo pobre. Nunca más. Nunca más. Mi compromiso ante el pueblo de San Luis hoy día internacional de los derechos humanos que estos nunca más que mencioné sean verdaderamente nunca más. Ahora el nunca más también se extiende a comprender el clamor de un nuevo cambio de época y a subir nuevos desafíos desde lo institucional y desde la austeridad del Estado. Nadie se puede hacer el distraído. Tenemos el desafío de recuperar la confianza ciudadana en la política, en las instituciones y en el sistema republicano de gobierno que elegimos vivir como provincia y como nación. El ánimo de lo que fue la primavera democrática parece haberse transformado en un sombrío invierno que tenemos la obligación de revertir. En el último semestre de este año se conocieron varios estudios científicos basados en trabajos de campo sobre la temática satisfacción democrática. Y en todos ellos se observan niveles alarmantes de insatisfacción con el sistema democrático. Existe la creencia fundada de que la clase política tiene privilegios que no gozan el resto de los ciudadanos. El sistema actual corta los flujos naturales de la renovación y de la participación popular. Existe un sentimiento mayoritario que siempre gobiernan los mismos y se agudiza en época de crisis como la que estamos atravesando y aparece el clamor popular del que se vayan todos. La conmemoración de los 40 años de democracia nos tiene que servir de reflexión y de acción. Y yo le solicito a esta Asamblea Legislativa que comencemos rápidamente a debatir y a consensuar reformas institucionales y constitucionales que eliminen los privilegios de la política y que sumen institucionalidad y austeridad al Estado. La primera medida que tomé fue reducir un 40% la planta de funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Provincial. Esto significa 600 funcionarios menos, esto significa en carne y hueso, con ese ahorro, la posibilidad de construir 300 viviendas más por año, sólo por ese ahorro. Pero también en ese marco de institucionalidad y de austeridad del Estado le propongo a esta Asamblea Legislativa algunos disparadores que sirvan como punta de lanza para la discusión y el debate. A saber, estudiemos y analicemos la necesidad de convertir nuestra legislatura, hoy compuesta por dos cámaras, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, en un sistema unicameral. En un sistema unicameral. 16 de las 24 provincias argentinas que conforman nuestra Nación poseen el sistema unicameral. Si dos de cada tres provincias adoptaron ya ese sistema, debemos estudiar su efectividad, razonabilidad y aplicarlo a nuestro orden constitucional. Esto devendría en menores gastos con mejor eficiencia legislativa. Revisemos y modifiquemos el sistema de periodicidad de los mandatos. Nuestro marco constitucional establece que un gobernador, un intendente, dura cuatro años en el cargo, pudiendo ser reelegido por un periodo más consecutivo. Ahora puede ser reelegido. Puede transitar el intervalo de un periodo y luego puede volver a presentarse a elecciones para la misma función ejecutiva. Entonces se repiten casos de estar ocho años en el gobierno que otro gobierne en los cuatro años siguientes y luego vuelva el primero ocho años más y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué no impulsar una reforma constitucional que establezca que ningún ciudadano pueda ejercer como gobernador, intendente, el mismo cargo por más de dos periodos? ¡Ocho años! Ocho años como máximo y que no pueda regresar al cargo que ya ejerció. Eso permite renovar la política, oxigenarla, renovar las fuerzas para trabajar por el bien común. También esto se debería aplicar para los legisladores provinciales. Y esta reforma también debería incluir algún requisito relacionado con la consanguinidad, porque renovar la política no es tampoco cuando uno termina el mandato, quien lo suceda sea la esposa o el esposo o el hijo o la hija. No debe ser así. Si no realizamos modificaciones normativas para que no sigan siempre los mismos, van a seguir siempre los mismos. Entonces tenemos que hacer estas reformas constitucionales. Y son reformas que van en línea con la alternancia en el poder y con facilitar que figuras nuevas lleguen con renovadas ganas de trabajar por el bien común. Ya que cuando uno está muchos años en el poder, los gobernantes, se terminan alejando de la gente que representan. Es natural, se alejan. Y si estás lejos del ciudadano, ¿cómo vas a conocer sus problemas? Y si por ende no conoces sus problemas, ¿cuándo los vas a solucionar? Nunca. Por eso tenemos que abordar ese tipo de reformas constitucionales. Podemos también modificar las elecciones provinciales de medio término, llamadas de medio término. Estamos votando cada dos años en San Luis, en los cargos provinciales. Esto conlleva que año por medio, todas las fuerzas políticas destinemos una porción importante de nuestras energías y recursos para las elecciones, relegando muchas veces la necesidad de la gente, además de complicarle la vida a la gente con una votación cada dos años. La política es irreemplazable. Pero debe ser austera. Repito, la política es irreemplazable. Pero debe ser austera. Los invito a que realicemos acciones que, sin lesionar la calidad institucional, respondan a la demanda ciudadana de bajar gastos innecesarios. Tomemos el modelo de otras provincias argentinas, en donde los legisladores provinciales inician y concluyen su mandato en la misma oportunidad que el gobernador. Y se vota cada cuatro años en los cargos provinciales. Votan cargos provinciales, tanto legislativos como ejecutivos, todos juntos cada cuatro años. Esto genera una economía de esfuerzos electorales y económicos y redundará en beneficio de los ciudadanos. modifiquemos nuestro sistema electoral. Modifiquemos, no. No es compatible con los tiempos que corren las boletas sábana, ni la ley de lemas, ni la ley de lemas. ¿Recuerdan los cuartos oscuros del pasado 11 de junio? Bueno, toneladas de papel apilado en cientos de mesas. Tornaba una odisea para el elector poder encontrar la boleta deseada. Hay caminos para cambiar. Boleta única papel, el voto electrónico. Cambios que permitan a todos los espacios políticos competir en igualdad de condiciones con más transparencia y con más austeridad. Desde el punto de vista de la cercanía de los gobernantes con los ciudadanos, también creo muy importante una reforma constitucional que deba prever la figura de las capitales alternas. A la ciudad de San Luis, hoy única sede constitucional del gobierno, debe sumarse la posibilidad de establecer a Villa Mercedes y a otras localidades del interior como capitales alternas al Poder Ejecutivo. Capitales alternas. Esto federaliza la gestión. Si todo el gabinete se traslada con cierta periodicidad a trabajar en diferentes localidades del interior, optimizamos la cercanía y la solución de los problemas. En mi caso particular, cuando fui gobernador, en los hechos lo hice. Y lo volveré a hacer en este nuevo periodo. Todos los jueves visitar a Villa Mercedes. Y todos los jueves volveré a visitar a Villa Mercedes. Y todos los viernes, y todos los viernes, recorríamos con un colectivo, con todo el gabinete, diferentes localidades del interior. Y lo vamos a volver a hacer. Lo vamos a volver a hacer. Ahora, eso que hicimos y que voy a hacer en los hechos, si le damos rango de constitucional de capitales alternas, ya no será voluntario para el gobernante de acá en adelante, sino que será una obligación constitucional hacerlo. La cercanía acorta las distancias y facilita poder dar soluciones más rápidas y poder interpretar los proyectos y los sueños que tiene cada ciudad o cada región de nuestra extensa provincia de San Luis. Invito también al Poder Judicial a que también trabaje en un proceso de revisión. Debe también acompañar este proceso de cambio. La justicia, cuando no llega en tiempo y forma, no es justicia. Lo vemos a diario, por ejemplo, en hechos de inseguridad. El Poder Judicial debe revisar, corregir y trabajar para mejorar el servicio de justicia. Debe también garantizar la idoneidad de sus funcionarios y magistrados. Nunca más funcionarios ingresando a este Poder del Estado sin demostrar las condiciones de idoneidad que requiere el cargo. Nunca más, porque lo termina pagando. La falta de idoneidad la termina pagando el ciudadano dos veces. Una, cuando le paga el sueldo al funcionario y magistrado con sus impuestos. Y dos, lo paga también por el costo que le significa la falta de justicia por no tener idoneidad quien la imparte. Dos veces lo paga, a ese costo. Estos son solo algunos temas que implicarán reformas legislativas y constitucionales que impulsaremos y consensuaremos a partir del próximo año. Hay un viejo proverbio español que dice no hay peor sordo que el que no quiera oír. La gente se expresó en las urnas y se expresa en las calles. Nos piden cambios, que recuperemos la institucionalidad, que seamos austeros, que seamos eficientes en los servicios públicos y en el gasto público. Escuchemos el mensaje que nos dieron los sanluiseños y actuemos en consecuencia. Y en segundo lugar, el segundo gran tema que quería detallar se refiere a nuestro principal motivo de gobierno para estos cuatro años. Será que nuestros chicos crezcan y se desarrollen sanos. Las estadísticas oficiales nos marcan que estamos ante una tragedia social sin antecedentes en la historia reciente de nuestra provincia. Según el INDEC, el 47,3% de los hogares sanluiseños se encuentran bajo la línea de pobreza. Según el INDEC, estamos en el podio de las tres provincias más pobres del país. Las mismas estadísticas que hace una década atrás, hace 10 años, indicaban que teníamos un tercio de la pobreza media nacional, hoy señalan que superamos en más de 7 puntos a ese promedio nacional. Desgarrador indicador. Que no es un simple indicador, la pobreza. Sino que tiene rostros, tiene caras. La cara de una madre, la cara de un niño. Esa es la cara de la pobreza, que lo vemos a diario. Y si analizamos el panorama de nuestros menores de 18 años, el horizonte es aún más dramático. Casi 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes viven en esos hogares pobres. Esto significa que viven en hogares cuyos ingresos totales no superan el valor de la canasta básica total. Que ellos y sus padres tienen dificultades para enfrentar los gastos de alimentación, de salud, de vestimenta, de educación, de transporte, entre otros. Además de la pobreza cultural, educacional, de resignación de sueños. 7 de cada 10 niños, esta noche, esta noche, cena precariamente. Su madre ni cena para cederle lo poco que tiene a su hijo, como lo haríamos cualquier papá o mamá. Y los chicos van mañana a la escuela y se duermen en las primeras horas, porque tienen hambre. Y recién cuando toman la copa de leche, reaccionan un poco. Y quizás esa copa de leche sea la única comida del día. Hace 10 años, cuando tuve el honor de gobernar San Luis, esta situación no existía porque no convivíamos con un tejido social y familiar roto y degradado. Hoy es una realidad. Hoy hay que reconocerlo y encarar el tema con todo. El cambio que votaron los sanluiseños no se impone la obligación ética, moral y republicana de asegurar que nuestros hijos crezcan y se desarrollen sanos. Será el objetivo principal de estos 4 años. Mi norte está ahí. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Y para ello, los chicos deben crecer en un entorno saludable, con sus padres con un buen trabajo, con acceso al servicio de salud pública, poder jugar en la calle o en la canchita del barrio sin miedo a que te roben, acceder a una educación de calidad, acceder a una vivienda digna, evitar caer en la droga, sacarlos de la calle. Ese es el objetivo para que nuestros chicos crezcan y desarrollen sanos. Y si aseguramos esos derechos para los más pequeños, estaremos asegurando esos mismos derechos para sus padres, para sus abuelos y para toda la sociedad. Estaremos asegurando el presente y el futuro de San Luis. Si eso no pasa, si dejamos todo como está, no hay esperanza de que lleguemos a estar mejor. Entonces, vamos con todo. Los invito que vamos con todo y todos a cuidar de la primera infancia, infancia, a cuidar de la niñez, a cuidar la adolescencia y, en definitiva, a cuidar de la familia sanluiseña. Y esto supone un abordaje integral. Cuidemos la familia sanluiseña. Y el abordaje integral tiene diferentes matices. Primera infancia. Vamos a desarrollar a lo largo y a lo ancho de toda la provincia las políticas públicas necesarias que nos permitan asegurar el cuidado de nuestros niños desde el momento de su concepción y durante los primeros mil días de vida. Vamos a habilitar jardines maternales que nos permitan cobijar a nuestros niños desde los 45 días de vida hasta los 3 años de edad. Para poder dejar a un pequeño desde sus primeros meses de vida el cuidado de profesionales con un ambiente saludable, en un ambiente saludable y con la certeza que se reciben los nutrientes que necesita para desarrollarse. Esto permitirá a las madres poder continuar su vida laboral o académica con la tranquilidad que por las horas que necesita para eso poder dejar a su bebé en buenas manos. Vamos a comenzar esta política de jardines maternales a partir de las zonas más vulnerables de inmediato. De inmediato. Educación. Educación. Vamos a fortalecer el nivel inicial educativo multiplicando la oferta de salas de 3 años de nivel inicial. Sala de 3 años de nivel inicial. Construiremos y adaptaremos todas las salas de 3 años que sean necesarias para así poder garantizar el derecho a la educación desde los 3 años. Comenzando primero también por los barrios y las zonas más vulnerables. Vamos a fortalecer la educación primaria de nuestros chicos, la educación secundaria y la formación de nuestros docentes. La educación es la herramienta más poderosa que tenemos para comenzar a cambiar esta realidad. Será el instrumento de movilidad social más efectivo que tenemos para cambiarle la vida a los salviceños. Será la madre de las políticas públicas de nuestro gobierno. Vamos a ordenar el sistema educativo. Hoy es un desorden. Ordenar ya será el 50% de la solución. Ordenarlo. No podemos proyectar un futuro si seguimos mirando para otro lado. Cuando las estadísticas indican que solo el 50% de los chicos de 10 años tercer grado comprenden lo que leen o que uno de cada 10 salviceños termine en el secundario en tiempo y forma. Vamos a desarrollar un ambicioso proyecto de alfabetización inicial que año tras año mejore esos indicadores. Y personalmente visitaré como mínimo una escuela por día durante los 4 años de mi gobierno. Para ver con mis propios ojos la evolución de todas esas políticas. Salud. Salud. Necesitamos recuperar el sistema de salud poniéndolo al servicio de los ciudadanos. Vamos a cuidar toda la infraestructura hecha. Pero la vamos a poner en funcionamiento al servicio de los vecinos. De nada sirve construir un gran edificio si en su interior no hay un eficiente servicio de salud. De nada sirve tener una Ferrari último modelo como es el Ramón Carrillo y que funcione como un viejo auto usado. Vamos a hacer andar la Ferrari como una Ferrari. con un dato importante. Con un criterio de hospital público no privado. vamos a ordenar el sistema de salud porque hoy es un total desorden. Tenemos un gran hospital central totalmente disociado con los hospitales del interior y con los centros de salud barriales totalmente disociado. No funciona eso. Si todo es un único sistema de salud obviamente ¿quién se perjudica? El ciudadano. Debemos recuperar el sistema de atención primaria de la salud. O mejor dicho y me lo han escuchado decir tantas veces quizás de un modo menos técnico más campechano el 90% de los problemas de salud de nuestros chicos de nuestros vecinos se debe prevenir y curar o atajar en el barrio en los CAPS del barrio en el hospital del barrio o del pueblo y lo que no pueda atenderse en ese nivel de atención se deriva al Ramón Carrillo o del hospital de Villa Mercedes o de Merlo que lo deberán estar esperando al paciente porque ya tiene que tener el turno sacado desde el centro de salud de su barrio y lo atenderán en el Ramón Carrillo sin tanta burocracia lo atenderán con la sensibilidad y lo atenderán con la sensibilidad que requiere un ciudadano que no va al hospital a una fiesta va porque está enfermo porque tiene enfermo un niño va con la angustia de un hijo enfermo quiero remarcar que el Ramón Carrillo tiene que atender a todos tenga obra social o no la tenga luego el Estado se encarga de cobrarle a la obra social respectiva pero la regla general es que será un hospital público no privado público seguridad seguridad llegó a esta asamblea legislativa pueblo debe cambiar una realidad que nos duele hoy los delincuentes han ganado la calle nos han ganado las calles y nos alteraron la paz social la paz familiar más aún la falta de políticas públicas de seguridad ciudadana permitió que la sangre de nuestros hijos pueda escurrirse impunemente por un par de zapatillas por una bicicleta por una mochila por un celular o que una pequeña desaparezca delante de los ojos de todos sin que nadie la vea sin que nadie pueda darnos una respuesta vamos a recuperar la tranquilidad de la calle para que nuestros chicos puedan ir y volver caminando a la escuela o al club o a la plaza o a una reunión de amigos la calle será para los que trabajan para los que estudian para los que decidimos vivir en paz la calle la calle es nuestro lugar de encuentro como sociedad nunca más la calle en manos de los delincuentes y vendedores de droga vamos a recuperar la tranquilidad que caracterizó a San Luis vamos a recuperar la calle para los que decidimos vivir dentro de la ley vamos a recuperar la calle con la ley y la constitución en la mano vamos a combatir la delincuencia la delincuencia y los vendedores de drogas lo haremos dotando de tecnología adecuada profesionalizando capacitando y respaldando a nuestros agentes de seguridad y coordinando las acciones con las policías de provincias vecinas y con las fuerzas federales es la única provincia donde Gendarmería Nacional tiene vedado el ingreso vamos a permitir que Gendarmería Nacional ingrese a la provincia para que nos ayude a luchar contra la delincuencia y el narcotráfico ¿cómo nos vamos a permitir que Gendarmería Nacional a la provincia para que nos ayude? tenemos que dejarnos ayudar vivienda vuelve el acceso a la vivienda en San Luis vuelve el acceso a la vivienda en San Luis el Papa Francisco supo decir que familia y casa van juntos es muy difícil llevar adelante una familia sin una casa propia nuestra decisión es cuidar de las familias sanluiseñas familia y casa propia van de la mano el Estado deberá recuperar el rol perdido en facilitar el acceso a la vivienda propia y digna y hacerlo de una manera transparente realizaremos en los próximos meses un gran censo habitacional para saber dónde estamos parados y definiremos diferentes líneas de acción para facilitar el acceso a la vivienda promoveremos un compre local en los materiales e insumos trabajadores de San Luis empresas de San Luis y generaremos además de cumplir con el sueño de la vivienda propia un circuito virtuoso en nuestra economía y en trabajo local además desarrollaremos además desarrollaremos algo que es muy importante un gran programa de regularización dominial y escrituración de viviendas y escrituración de viviendas en donde facilitaremos a miles y miles de familias ordenar sus títulos de propiedad tener la escritura de su casa dando seguridad jurídica y seguridad para nuestros hijos y para nuestros nietos así es así es deporte y cultura deporte y cultura tenemos que sacar a los chicos de la calle nuestros chicos o deben estar en la escuela o deben estar haciendo deporte o haciendo actividades culturales o estar recreando se sanamente vamos a trabajar en redes de contención que necesitan nuestros chicos nuevamente el deporte es una política de estado es una herramienta que nos permite el aprendizaje de hábitos saludables de vida de los valores de la amistad de la solidaridad también promoveremos actividades culturales en nuestros chicos que genera la misma sinergia positiva que la que produce el deporte tenemos que sacar a los chicos de la calle adicciones adicciones vamos a tomar cartas en el asunto es un tema que se esconde debajo de la alfombra y que tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años las adicciones vamos a trabajar fuerte en la prevención y en la asistencia de las adicciones en los próximos días conformaremos el consejo provincial de prevención y asistencia a las adicciones donde el estado participará activamente e invitará a los cultos a las ONG que abordan estas temáticas a las universidades al voluntariado para abordar este flagelo que enferma a nuestros chicos y destruye nuestras familias tomaremos cartas en el asunto en el tema adicciones discapacidad discapacidad otro tema que pondremos otro tema que pondremos en la agenda pública le daremos un rango muy relevante en nuestro gobierno al abordaje de las personas con discapacidad son sanluiseños que merecen tener todos los derechos y estar totalmente incluidos existirá una secretaría de estado con rango ministerial de personas con discapacidades que se dedicará exclusivamente a esa temática será el primer caso del país de la existencia de una secretaría de estado lo cual muestra la importancia que le daremos a la temática todo esto todo esto contribuirá al objetivo principal de nuestro gobierno cual es que nuestros chicos crezcan y se desarrollen sanos con el apoyo a la primera infancia con una escolarización temprana con una fuerte política de alfabetización inicial con un secundario preparado para la salida laboral o el estudio superior con acceso a la salud cuidándolo de las drogas evitando que le roben a él o a sus padres facilitando el acceso a la vivienda y así vamos a lograr que nuestros chicos se desarrollen sanos y por supuesto generando trabajo para sus padres y en esto tenemos que reflexionar el rol que cumple en San Luis el sector privado trabajo y sector privado el nuevo generador de trabajo en San Luis debe ser el sector privado el nuevo generador de trabajo en San Luis debe ser el sector privado deberemos generar las condiciones necesarias para que el sector privado crezca y genere nuevos y mejores puestos de trabajo debemos volver a apoyar a los emprendedores y esto no es no hay que tomarlo como un River Boca sector público versus sector privado no, no, no San Luis debe tener un sector público tan grande como se necesite para prestar eficientemente los servicios públicos de calidad y un sector privado tan grande como se pueda para generar nuevos y mejores puestos de trabajo actualmente los indicadores relacionados con el sector privado en San Luis no son alentadores las estadísticas nacionales señalan que la pérdida de empleos formales en San Luis está muy por encima de la media nacional en los últimos ocho años el tamaño del estado provincial se triplicó se multiplicó por tres y el sector privado se achicó lo que tenemos que entender todos por eso digo que no es un River versus Boca no es versus lo que tenemos que entender que si se nos sigue cayendo el sector privado que son los que pagan los impuestos se terminará precarizando el sector público por eso debe crecer el sector privado en San Luis y en San Luis tenemos todo para aprovechar las oportunidades que estamos desaprovechando nuestra vocación será trabajar a la par de los empresarios a la par de los emprendedores de las industrias del turismo del campo del agroindustria de las energías renovables de las industrias del conocimiento juntar los diferentes eslabones de la cadena de valor agregar valor en la provincia con un objetivo final generar nuevos y mejores puestos de trabajo el próximo sábado este que viene 16 de diciembre a las 10 horas en la Casa de Gobierno pondremos en marcha el Consejo Productivo Provincial conformaremos mesas sectoriales por sector de la economía pública privada rearmaremos el mapa productivo de la provincia distribuido en diferentes regiones geográficas por afinidad productiva y comenzaremos a trabajar de inmediato para solucionar los problemas y para que el crecimiento de cada sector en cada rincón de la provincia Estado y sector privado juntos para generar puestos de trabajo genuinos sostenibles en el tiempo y bien remunerados un párrafo sobre la transición de estos 6 meses después de haber pasado 6 meses del acto electoral que me consagró como nuevo gobernador de la provincia de San Luis quiero presentar ante esta honorable asamblea legislativa toda la información oficial recibida durante la transición de gobierno respecto del estado actual de la administración paso a informarles la información recibida lamentablemente lamentablemente me hubiera gustado me hubiera gustado tener una transición ordenada y coordinada lo intenté lo intenté por mis hijos que lo intenté no pude y esta falta de esta transición no me perjudica a mí sino a todos los saluiseños yo desconozco si mañana los hospitales abren sus puertas con o sin medicamentos en stock desconozco qué escuelas hay que arreglar urgente para comenzar las clases el año que viene desconozco si los patrulleros tienen el seguro al día o les venció hoy etcétera 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 cuando uno habla de transición es eso es eso partiendo de la base de que nuestra provincia tiene el peor indicador de transparencia presupuestaria nacional no tenemos certezas sobre qué escenario estamos parados no conocemos los números no hay información oficial y en el manejo de los recursos públicos los datos objetivos matan el relato según los datos oficiales de las últimas cuentas de inversión serían los balances de la provincia y de la dirección nacional de asuntos provinciales del ministerio de economía de la nación la provincia está en déficit y probablemente estemos parados hoy sobre una tragedia financiera sin precedente para los sanluiseños el mismo ministro de hacienda saliente en un medio de comunicación informó ayer ayer que la provincia tiene un déficit para diciembre este mes de 37.500 millones de pesos es decir es decir los gastos del mes de diciembre los gastos públicos superan a los ingresos del mes de diciembre en 37.500 millones de pesos según el ministro ni hablar si proyectamos ese rojo para todo el año 2024 no es mi objetivo hablar hoy sobre el estado de la administración por el simple hecho de que no conozco cuál es el estado nos vamos a tomar tres o cuatro días para ver dónde estamos parados e informaré al pueblo de la provincia de San Luis un primer reporte sobre el estado financiero que recibimos en la provincia en tres o cuatro días realizaré la transición realizaré la transición con los mismos empleados públicos quienes me ayudarán a conocer el estado de situación de la administración haremos la transición con ellos haremos la transición con los empleados públicos en los próximos tres o cuatro días y según me anticiparon tienen muchísimas cosas para contarme muchísimas cosas para contarme las finanzas sanas las finanzas sanas de la provincia recuerden todos las finanzas sanas de la provincia siempre fue nuestra mayor fortaleza siempre ya que nos daba independencia económica nos daba soberanía política y nos permitía desarrollar la justicia social como ambiciosos planes de vivienda eso era la fortaleza fiscal tengo fundados elementos para creer que nuestras finanzas provinciales pasaron de ser nuestra mayor fortaleza como provincia a ser nuestra mayor debilidad lo que sí puedo decirles y se los garantizo cualquiera sea la magnitud de la crisis financiera nada ni nadie me va a detener en materializar el cambio que los saluiseños eligieron para su futuro nada ni nadie para finalizar quiero hacer una pequeña mención a los atributos que me entregó el vicegobernador que me acompaña en esta asunción el bastón te mando y la banda el gobernador saliente no usó nunca estos atributos ya que los consideraba un privilegio en relación a los demás ciudadanos de San Luis soy respetuoso de su decisión personal de no usar estos atributos la tradición desde el nacimiento de nuestra provincia como Estado reconocido en los albores del siglo XIX hasta diciembre del 2015 los gobernadores siempre han utilizado sus atributos el mismo pueblo le otorga los atributos yo voy a retomar esa tradición voy a retomar esa tradición yo no los considero un privilegio yo no los considero un privilegio entonces cuando un ciudadano me vea a la salida de acá o en algún 25 de mayo 9 de julio 17 de agosto una fiesta de San Luis el día de San Luis me vea en público o en la calle con los atributos rápidamente me podrá reconocer e interpelar sobre aquellas cosas que estamos haciendo mal me va a ubicar rápidamente yo quiero que me ubiquen fácilmente para saludarme o para reclamarme o criticarme no considero el uso de la banda de la banda y el bastón un privilegio 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 es que el Estado pague un avión privado para cada vuelo del gobernador eso es un privilegio privilegio es que el gobernador disponga de millones de pesos para gastos reservados que no requieren rendición eso es privilegio nunca más esos inmorales privilegios en cabeza del gobernador de San Luis cuando 7 de cada 10 chicos viven bajo la línea de pobreza en nuestra querida provincia no puedo no puedo terminar sin dejar de agradecer a todos los hombres y mujeres que me acompañaron en esta noble causa desde hace 8 años éramos un puñadito de hombres y mujeres éramos 11 un equipo un equipo de fútbol sin suplentes éramos 11 gracias a los que se fueron sumando con los años todo nos costó mucho esfuerzo era jugar un partido siempre con una cancha inclinada no teníamos que meter el gol acá en la parte alta de la cancha pero siempre con la cabeza bien alta con la constancia la perseverancia con las convicciones intactas que estábamos en el camino correcto con alegrías con tristezas con derrotas con triunfos y llegamos y llegamos y llegamos y le digo y a qué viene esto y a qué viene esto porque le digo al pueblo de San Luis mirándolo a los ojos a todos a los que me votaron y a los que no me votaron porque voy a gobernar para todos les digo que esa misma les digo que esa misma perseverancia constancia y convicción voy a poner todos los días para que los sanluiseños sean cada día un poquito más feliz cada día que sean un poquito más feliz gracias gracias a a mi familia a mi esposa Sandra a mis dos hijos Federico Victoria por el aguante por el aguante por bancarme y por bancarse tantas cosas sin ustedes yo no hubiera podido gracias a mi hermano Quique que está presente a mi hermano Jorge que me bancó físicamente hasta donde pudo hasta hace dos años y hoy me banca y me ilumina desde el cielo Jorgito gracias gracias a mis padres a mis padres por el ejemplo y el jugo de familia que siempre nos inculcaron y gracias al pueblo de San Luis soy un agradecido al pueblo de San Luis un pueblo un pueblo tan noble tan noble a todos ustedes les digo que tengo unas ganas bárbaras de gobernar San Luis tengo unas ganas bárbaras pero además pero además de tener unas ganas bárbaras de gobernar San Luis que me preparé para este desafío que no soy un improvisado que soy un ser humano que tendré errores y cosas buenas espero que sean más las buenas que las errores pero siempre les hablaré con la verdad siempre les hablaré con la verdad y tengo una enorme esperanza y optimismo de que juntos vamos a recuperar los sueños que postergamos la esperanza no tengo dudas de eso le va a ganar a la resignación tenemos una provincia hermosa tenemos todo para crecer metámosle pata que el Cristo de la quebrada y el Señor de Renca iluminen a San Luis muchas gracias señoras legisladores habiéndose cumplido el objeto de la presente asamblea general con los juramentos previstos por los artículos 154 y 141 inciso segundo de la constitución provincial declaro levantada la sesión e invito al señor senador Adolfo Eduardo Castroluna a rear la bandera de la ciudad de la ciudad